¡Mira! ¡Oh sí! Un poquito me enamoré Un poquito te conocí ¡Oh sí! Un poquito me enamoré El amor que siento por ti Es único y verdadero ¡Así, así! El amor que siento por ti ¡Escucha, papi! ¡Escucha! Es único y verdadero ¡Go, go, go! ¡San, san, san, san! ¡Con trinas! Poco a poquito te conocí ¡Sonido, con trinas! Y poco a poquito me enamoré ¡Con trinas arriba, en las manos arriba, en las manos arriba! ¡Eclipse Studios! Tengo miedo de perderte No me dejes amarillo Tengo miedo de perderte 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 El amor que siento por ti Eso es mi cuidadadero Suay, 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 suay ¿Y cómo lo guinamos hoy? ¿Cómo, cómo? San Mateo, San Patino, San Mateo, San Patino, San Mateo ¿Cómo, cómo, 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 cómo. ¡Vuelta a Sina! ¡Vuelta a Sina! ¡Vuelta a Sina! ¡Vuelta a Sina! ¡Oye! ¡Cómo lo disfruto! ¡Oye! El amor que siento por ti, es único y verdadero El amor que siento por ti, es único y verdadero ¡Oye! ¡San! 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 ¡No te vayas! ¡Eglise Estudios! ¡Eglise Estudios! ¡San por los siete originales! ¡San por la fiesta! ¡La fiesta con sabor! ¡Vitas Racionales! ¡Corporación Hermano Quinto! ¡Corporación Hermano! ¡Viva! ¡Guy! ¡Ey! 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 ¡Vaila que goza, que goza! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! La fiesta internacional Y la mano arriba, arriba los brazos Ponete la mancha más alegre Aquella persona que no levanta las manos arriba Es porque está igual que el animador, está hasta la hueva Todo borracho Aquella persona que no levanta las manos arriba Está igual que el animador, está hasta la hueva, conchas mare Arriba los brazos, a ver Los varones arriba